Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y estoy eligiendo ropa para verano. Que ya empiezo a hacer ropa. Mira, me gusta, la camisa me gusta. La camiseta, muy chula. A la puesta, a la saca. No son grandes, pero mira con el pantalón. Debajo habían más cosas, ¿no? No, pues se sobraba. ¡Diego! ¡Diego! Estas cosas más. ¿Te ha gustado? Hombre, mola uno mucho, pero tú mismo. El verde sí, el verde me mola. Bueno. Con las estrellas. ¿No? Esta me gusta. ¿Te gusta? Sí. Ponte la. Pues igual te viene pequeña. Sí. ¿Pone talla? De seis a nueve años, tío. Tú aunque tienes nueve, eres grande como tu padre. Tendrías que ponerte de doce o algo así. Sí. No, la amarilla me mola más, ¿no? Sí, pero... ¿Esa de tu talla? Sí, esa no. No, tendrías que buscar otra más mayor. Sí. Tú igual ya tienes cabeza de persona ya. De adulto. Esa verde, esa verde. Esa verde. ¿Esa verde? ¿Dónde está? Seis años. ¿Seis años, pone? Sí. Seis a nueve. De seis a nueve años. Pero es que tú eres más grande. No, pondrás lo mismo. Sí. Nada, tendrías que buscar una gorra más grande, tío. Que a ti ya eres un tiaco. ¿Esto ya es de chica? Eh... No lo sé. Igual no. No sé. ¿Te ha gustado? No. ¿Has visto en chica? Eh... Creo que no. Porque hay una camiseta bonita y una otra. Sí, porque una es un poco más larga. Me gusta esta y esta. Mira. Como tu riñonera. Ahora tienes en casa, ¿no? La riñonera, digo. Pero esto es porque es chulo, pero es de invierno. Esta es de verano. Sí. Esta me gusta. Me gusta estos pantalones. Mira la talla. Antonio. He cogido por coger once, doce, justo. Ese no. Ese es pequeño, tío. Este será grande. Este... El tuyo será este. Mira, ¿ves? Es este. Mira que lo sabía yo. Pero tú ya eres un tiaco. Mira. Este. Mira. Ese conjunto está bien. Esa pequeña. 11 y 12. Justo. 11 y 12. 13 o 16. 05 ve�3ler. O 21. Adrmoon siquiera elaboramos la caja adriada con la timbra Uy, qué gotita, ¿qué tal? ¡Adiós, vamos a ir a la cole! ¿A la cole? Sí, está. ¿Te has echado ya? ¿Podemos ir a comprar? ¿El jugador te pone? Vale, vale, dale ya. ¡Adiós! 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 Bueno, ya hemos elegido Y ahora pagar Bueno, amiguitos Ya hemos cumplido Aquí, mira, ya está sacando Ah, mira, esto es para flotar Mira, haces ruido Bueno, ya Aquí tenemos la ropa Ah, sí, sí que haces ruido Hola Aquí tenemos la ropa A la ropa A la ropa A la masculina ¡Papá! ¡Abre burbuja! ¡Anunciona la masculina! Bueno, chicos Ya tenemos la ropa Lo vamos a enseñar Bueno ¡Adiós, papá! ¡Cacá! ¡Oye! ¡Yo tengo esta camiseta! ¡Esta camiseta! ¡Y esta camiseta que es chula! ¡Me encanta, ¿vale? ¡Me encanta! ¡Esta camiseta! ¿Y tu mochila? Que te ha encantado la mochila Digamos, no te querías decir la mochila ¡Ale, enseña la mochila! A ver Un perro, un conejo, no sé ni lo que es ¿Es un conejo? ¿Es un conejo? ¿Es un conejo? Sí, conejo Sí, conejo Sí, conejo Está triste Y luego con los colores ¡Oh, qué vestido más chulo, Mireia! ¡Mira! ¡Mira! El pantalón es de naranja Espera, Diego, que es naranja y va con este ¡Ola, gris! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Vale, este! Y el de Diego va con este ¡Este es mío! Que como lleva las letras grises ¡Mira qué camiseta! A ver, camiseta, Mireia ¡Mmm! ¡Petura, qué guapa va a estar mi princesa! ¡Esta es camiseta! ¡Esta! ¡Este es camiseta! ¡Esta! ¡Esto es! Y va con la naranja Diego, mira, el pantalón es amarro con la naranja Ponlo ahí encima ¡Esto es camiseta! ¡Estoy decorando! ¡Mierda! ¡Que ni lo ha puesto Diego! ¡Mira! Este marro con este naranja Luego ha cogido este negro y vamos a usar el mismo negro para hacer pantalones negros para ser hermosos y ya lo tienes todo y los calzoncillos y a ver Mireia porque está haciendo un nudo oye Mireia que lo vas a arrugar y luego vas a estar arrugada y a ver que más te has comprado ¿te lo aguanta? ya tienes que estar contenta un pantalón con la camiseta esa que tiene la bolita también toma me ha comprado una camiseta otro vestido un vestido uy que guapo mi ratón otro vestido otro pantalón se va con la camiseta y el plátano que chula vas a ir tutti frutti 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 yo estoy jugando un juego que se llama tutti frutti ya ves el pantalón blanco con la camiseta azul y con la otra una camiseta y esa camiseta con el pantalón ¿eh? con el pantalón ese es para ahora estos días que hay que ir al cole que os hacéis las rodillas polvo a un pantalón fino y largo que bien ala bien no? si ala adios ala 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 compartir y suscribiros un saludo y adios ya las habéis explotado todas ya las habéis explotado todas